Y bueno bros, chequense nada mas, miren como se ven 5 mil pesos en el tianguis, una completa chulada Mirense nada mas, habían visto tantas cosas suculentas en un solo video Oh, me vengo El dia de hoy vamos a hacer una aprobacion masiva de todas estas cosas Son extremadamente muchas, asi que posiblemente se divida en dos videos Asi que si les interesa saber cuantas cosas jalaron de estos 5 mil pesos en el tianguis Quédense con nosotros que enseguida comenzamos Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal Les presento a Pinomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Se puede desde todas las plataformas ya sea Android, IOS e incluso PC Te enseñare como invertir dentro de la app En este apartado solo seleccionaremos cuando queremos invertir En este caso yo invertiré 100 dolares Ahora observaremos con atencion la grafica ya que la decisión mas importante es elegir si la grafica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar si la grafica sube o baja sinceramente el momento de mas emoción Y listo como ven aquí esta mi ganancia gracias a mi inversión Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dolares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo Y asi generar mas ingresos Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada Puede atraer ciertos riesgos Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos Y dar informacion de mucha utilidad Sin mas que decir empecemos con el video Ahorita no me voy a detener mencionando precios ni nada de eso Ya que tendrán un video apareciendo aqui donde hicimos las compras Y ya tendrán absolutamente todos los precios en aquel video Mirense nada mas Asi que vamos a empezar directamente con las calaciones Hay cosas seguras que compramos y obviamente pues estan jalando al 100 Que seria la Xbox clasica Y esta Xbox 360 Slim que pagamos en 1200 Y esta en 800 Y estas estan jalando asi que pues vamos a hacer una calacion bastante rapida Sin muchas cosas tecnicas Pero hay consolas que obviamente son para checar Asi que si salen jalando pues ya ahi va una ganancia bastante buena Asi que vamos a empezar por mas chiquito a mas grande Vamos a empezar por todas las consolas portatiles Para ir eliminando de poco a poco Bateria Se cayo No me parece que este chico sea muy listo Vean Madres Esta des No esta desmadrado Chequense Ah no me duele Me quema Me lastima Aqui tenemos la bateria del PSP Como pueden observar Vamos a ponerselo a primeras instancias El lector no sirve para nada Asi que no podemos esperar absolutamente nada de esto El flex lo tiene desconectado Y aparte esta rayado Asi que Ah por lo menos prende Chequense Ah perro Aqui tienen un PSP completamente jalando Y el precio pues ya lo tienen en el anterior video Que fueron como de 150 o 200 pesos Asi si lo resumo bastante rapido Y esta jalando al 100 Como les digo Para checar un PSP como lo he dicho en los videos cortos Todo es en el navegador Por ejemplo Entramos directamente al navegador Yo una vez lo abra Aqui podemos checar el joystick Vean El joystick esta jalando al 100 Asi que de aqui ya tenemos una refaccion bastante buena Como la pantalla Rastros de humedad Aqui se verian bastante bien reflejados Apretando triangulo Y yendo a la seccion de aqui arriba de direccion Podemos checar Lo que serian los L, R Sirven los dos perfectamente Podemos checar cruceta Perfectamente Podemos checar A, X y Ay ya estoy bien corrompido por Xbox Podemos checar X, cuadrado, triángulo y circulo Podemos checarlo todo perfectamente En cuanto a botones Vemos que todo sirve con normalidad Si, nivel de brillo Select, Start Uah Esta jalando Al 100% En cuanto a botones Vean Vamos a subirle todo el brillo Como pueden observar Es un PCP Que esta de 10 Asi que Por el precio que costo Yo digo que valio bastante la pena Seria cuestion de simplemente restaurar esto Y tenemos un PCP 10 de 10 Asi que aqui sacamos una caceria Bastante buena Sigamos con lo siguiente Esta consola Que es lo que seria La Nintendo De S-Lite Nos la vendia un compa De ahi del Tianguis Ya le hemos comprado bastantes cosas Comprenle Es lavandote ese carnal Y obviamente El te dice Si las cosas estan jalando Y todo eso La neta Su trabajo esta bien chingon Y sirve al 100% Lo que seria esta consola Wachense Uff De 10 Con mi compa el Mau Compramos esta consola Que vende consolas en el Tianguis Y miren Nos vendio esta consola Que ya trae todo listo Para usarla como Gameboy Este tipo de consolas Lo que serian las de S-Lite Cuando no le sirve la pantalla Y solo le sirve la pantalla de abajo Las puedes ocupar de esta manera Vean Aqui le metes un cartucho de Gameboy Y esta jalando al 100% Hace eso porque no tiene suficiente carga Estaba completamente apagada Pero esta jalando bastante bien La siguiente consola Que nos vendieron Esta No me acuerdo en donde la compramos Pero vean Esta jalando al 100% La compramos igual con el compa Que nos vendio esta Ya recorde Si no mal recuerdo No se Si no pues ahí Pues igual vean el video anterior Esta consola igual costo bastante Económica Lo que no le sirve Es el centro de carga Nos comentaron Que estaba puteado Pero pues Un simple reemplazo Y queda jalando Al 100% Ademas que con un cargador De bateria externa Si alguien quisiera comprarlo Podria cargar la bateria externa Con algun cargador Vean Tengo cargadores de 20 varos Y con eso Queda jalando al 100% Pero pues eso no es lo primordial Asi que Esta bastante bien Ahora si Una vez acabado Con todas las consolas portatiles Vamos directamente Con las consolas de sobremesa Ahora si viene lo chido Una vez caladas Todas las consolas portatiles Vamos a empezar a calar Todas las consolas de sobremesa Esto pues se lo pusimos por mamones Pero este es de la NES Ay Que bruto Pocalicero No es de la Super Nintendo O la SNES Como le quieran decir Vamos a empezar por esta consola Tal cual en orden Xbox 360 Slim Xbox 360 Fat Xbox 360 Slim E Y lo que seria La Xbox Clasica Vamos a empezar De poco a poquito Y Pues ya Tienen sus respectivos juegos Tienen todo Y pues vamos a empezar Rápido Rápidongo Aquí tenemos la consola Algo que si observé Al momento de comprarla Es que Tiene la de esta dañada Lo que seria la entrada Pero pues vamos a ponerselo Según yo Debe de jalar sin problema Ahí esta Y listo Tengo entendido Que esto es un error Der fusible Posiblemente Sinceramente no se a que se refiera Si tu sabes a que se refiere Dejalo aqui en los comentarios Y pues vamos a averiguar un poco Esta consola No es para mi No la voy a limpiar Es para alguien Que se dedica A restaurar consolas Supongo que Ustedes sabran que es Pronto iré por sus rumbos Y pues le llevaré Consolitas Amarillentas Asi de De sucias De putridas A ver si les puede dar Una segunda vida Si saben de que hablo Comentenlo aqui abajito Aqui tenemos La Xbox 360 Slim Vean Aqui esta al 100% Vamos a conectarle Un cable HDMI Una fuente de alimentacion Y listo Aqui tengo ya conectada La Xbox 360 El cable de video Todo Asi que Encendemos Esta consola Es una de las consolas seguras Que me vendieron No tiene por que fallar Ahorita enseguida Debe estar dando video Esperemos Y si Ahí esta la consola Jalando al 100% Y obviamente Por su precio La neta Tendria que jalar De 10 La actualizacion Es bastante vieja Es de las primeras Actualizaciones Con este interfaz Metro Esto Esto de aqui Que estan viendo Xbox Live Con letras naranjitas Es bastante viejo Huele a historia Vamos a probar Si sirve lo que seria Lector de discos Aqui tenemos El FIFA Soccer 2009 Vamos a probar Debe de servir Sin problema Ahí esta Entramos Vamos a ver Leyendo Ahi esta papa Tiene control parental La consola Por un demonio Lo que faltaba Aqui tenemos El control Que nos vendieron Alla F En el chat Banda Bueno Este control Fue el que nos incluyo Este control Si nos esta jalando Ah no Si Ahi esta Menos tu estas Pendejo Que hijo Falso contacto Falso contacto Vamos a vincular Vamos a poner la vieja confiable Chale Tiene control parental Según yo Hay un metodo Bastante easy Para quitarlo Pero pues Se los estare enseñando Mas adelante Y bueno Bruce Como pueden observar Ahorita Restablecimos de fabrica Lo que seria La Xbox 360 Igual hay tutoriales Nosotros nos llamamos En un tutorial No sabemos Absolutamente todo Para cada version Es algo diferente Como pueden observar Aqui esta la Xbox 360 Ya restableciendose De fabrica Y aqui tenemos La consola Ya tal cual Configurada Ya lista Restablecida Y obviamente Se le tuvo que haber Eliminado El control parental Asi que vamos a iniciar Ahora el juego Y queda totalmente Desbloqueada Según Miren Ahi esta Papa Ya tal cual Sin control parental Lista para usarse Es facil Simplemente busquenlo Y pues aqui tenemos Una consola andando Asi que Vamos con lo siguiente Ahora va una compra Como las que no hacíamos Hace mucho tiempo Una Xbox 360 Fat Que costo 100 pesos Puta Que ofertón Si Tan solo 100 pesos Ya no se suelen Encontrar en esos precios El vato Quería 120 Y yo le dije Pues un 100 Y en corto Jalo Asi que Pues aqui tenemos Una consola Lo chido de esta consola Es que esta tiene HDMI En sus tiempos Las versiones con HDMI Tendian a fallar Menos que las versiones Con RCA Asi que Por eso Me animo un poco A comprarla Ademas de que Tiene un disco duro Posiblemente De 60 GB Ya que Miren No se ve nada Tiene pintura Pero No se ve la capacidad Y cuando no la tiene Es de 20 O es de 60 Muy posiblemente Asi que Vamos a conectarlo Ah perro Si enciende No No Bueno Era de esperarse Vamos a ver su error Es 73 Creo que es del Disco duro Es 73 Creo que era del disco duro No recuerdo No recuerdo Sinceramente Acabo de investigar Un poco Acerca del error Es 73 Este error Se debe Pues igual Revaling Definitivamente Ya que Va directamente Con el procesador Asi que Pues si Tenemos un error Que nos va a costar Bastante caro Repararlo Igual y con un reflow Podría arreglarse un poco Pero Lo posible es que Definitivamente Sea rival Ya que el reflow Como les digo Es una solución De Quizás Un día Dos días Y si bien Te va Te puede durar Hasta un año Muy variable Lo que sería La solución Asi que Yo recomiendo Hacer rival Indirectamente Esta consola Por 100 pesos Yo digo Que fue Una completa Ganancia Ya que Este Tan solo Este disco duro En los Tiengis Te lo suelen dar En 150 Luego 200 pesos Luego si se pasan Pero Este disco duro Nos salió Bastante barato Y pues Una consola Que se ve Bastante bien Ahora Vamos a calar Una Xbox 360 Que nos vendieron En el Tiengis Que fue igual El compa Que me vendió Lo que sería La DS Esta consola Nos dijo El error Que tenía Sinceramente Ya estuve buscando Un poco Acerca del error Y no encontré Nada al respecto Que la consola Solo sirve Con el componente No sirve Tal cual Con lo que sería El HDMI Asi que Lo vamos a comprobar Conectamos HDMI Ahí está Si prende el monitor Ok Encendió Miren Encendió Está intentando Está dando señal Pero Tal cual En el monitor Dice que no está dando Ningún tipo de señal Calamos lo que sería El lector Ahí está el pedo Está el puro pedo Está jalando Directamente bien Esta consola La acabamos de calar Tal cual Con el componente Es bastante engorroso Porque nuestra tele No tiene entrada De RSA Y también ocupa Uno Que Que Pinche desmadre Que se armó Por no poner los RSA Actualmente Pero Este se conecta A la Xbox 360 Este a la televisión Y ya tenemos video Y sirve bastante bien La consola Siento que por 400 pesos Tener una consola Es como si tuviera Tal cual Una Xbox 360 Fat De aquellos tiempos Que solo servía Por RSA Y por 400 pesos La neta Está muy Pero que Muy cabrón Yo digo que Es una buena compra ¿No? Vamos a investigar Acerca de la reparación Pero pues De momento Está un poco Ahí deshabilitada No creo que sea El puerto HDMI Posiblemente sea otra cosa El chip de video No sé a qué se refiera Ya que a esta consola Xbox 360 Sinceramente Yo no le llegué A tocar nada Es la última consola Y no me gustó Mucho que digamos Porque como ven Tiene el diseño De la primera Xbox One Fat Sinceramente Esta consola Yo pienso Que no debió salir Oye Eso es un insulto Para mí Será una masfera Para ti Pero para mí Es una genialidad ¿Qué opinan ustedes? Así que Pues continuemos Con la siguiente consola Ya tengo conectada Lo que sería La Xbox clásica Pero pues no Les voy a enseñar Aquí abajo Porque pues Como estamos calando Muchas cosas Hay un tremendo Desmadre La neta Pues no se los voy a enseñar Ahí está Y el parecer Es falso contacto De aquí Suele pasar mucho Ahí está Es porque la encendí Por el lector Al parecer No sé Por qué le di Por ahí Pero pues Vamos a ver Si enciende La consola Es que trae Chip Según yo Ya por experiencia Ahí está Perro Y enciende En rojo Es raro Pero miren Trae emuladores Trae dashboard Trae sistema Explorador Dashboard Explorar Trae muchas cosas Vamos a ver En emuladores Qué tanto trae Miren Trae juegos De la NES A perro Miren Cuantos juegos De la NES Papá Vamos a ver Qué juegos Hay Vamos a ver Si conozco uno Super Mario Kart A ver A perro Miren Ahí está Mario Kart Funcionan bien Las crucetas Funcionan No No Pinche Mario Y bueno Bruce ¿Qué tal Les parecieron Las calaciones Del día De hoy Fueron Buenas Compras Malas Compras Los leo Aquí abajito En los comentarios Si quieren Que haga Otro video Con un presupuesto Más alto O más reducido Para que vean Qué se puede Conseguir En el tiangis Igual Déjenlo Aquí abajito Y apóyenos Con un like Que tanto Nos ayuda A saber Si les gusta O no Les gusta El video Sin nada Más que decir Yo soy Xpector Y que es el dios De esta basura Y suelo hacer Este tipo De videos Suscríbete Si quieres ver Más videos Así Y nos vemos En un próximo Video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen Con guerras No hay misericordia Si blasco Hay misma existencia Hipócrita No lo creen Así humanos Y el futuro Es de ustedes No lo dejen En mis manos O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hudas Y lo llenaron De clavos Hoy